Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas encontraron en Nogales restos óseos en el sector de la mesa. Decenas de voluntarios trabajaron en las acciones, contando en esta ocasión con la presencia de Cecilia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora. Nos dicen que aquí es un cementerio clandestino, que tenemos que estar constantemente en este lugar para que saquemos todos los cuerpos que están aquí. Si caminamos sobre cuerpos, sobre un cementerio, que lamentablemente al no tener el apoyo por parte de las autoridades en busca e investigación, pues tenemos que ser la familia en la que lo hagamos. La búsqueda de este jueves es la cuarta que se organiza en el estado con colectivos regionales. Incluso se contó con la participación de Milagros, un perro de un año de edad entrenado para encontrar cuerpos. El colectivo nogalense manifestó su satisfacción en esta búsqueda, pues al fin una familia tendrá paz, pero habrá que esperar los resultados de las pruebas de ADN. Nos sentimos satisfechas de poder regresar corazones a casa. Tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, y no nos vamos a rendir. Vamos a seguir en nuestras búsquedas. Cecilia Flores continúa en su lucha y sigue alzando la voz para que tanto las autoridades como la comunidad se sensibilicen y vean este problema con la gravedad que se amerita. Lamentablemente todos los días crece el grupo de madres buscadoras, todos los días tenemos reportes nuevos, familias nuevas que se quieren integrar a nuestras búsquedas, pero sabemos que es poca la familia que está buscando. Creo que si por cada desaparecido hubiera un familiar buscándolo, ya no desaparecieran. Con imágenes de Juan Brito, Claudia Gómez, Meganoticias.